¡Hello, hello! ¡Hello, hello! Ya estoy aquí con mi voz de vuelta. Ya he descansado mi voz unos días porque grité mucho en la misa de sanación y tenía yo por órdenes médicos que descansar mi voz, pero ya estoy acá y estoy aquí platicando con Juanita que quiere pedirles a todos ustedes sus oraciones porque le dio parálisis cerebral a ella. Bienvenida, Juanita. Estoy tan feliz que vino. ¿Cuándo le dio esto? Hace como tres meses y una semana, dos semanas más o menos. Estuve tres meses sin poder comer, me estaban inyectando insulina, bastante medicamento. Tuve que regresar otra vez al hospital porque pensamos que era algo como para mi corazón. Y pues gracias a Dios yo estuve pensando siempre en usted, Padre, que tenía que venir a verlo para sanarme. Y pienso que Dios me dio esta oportunidad de venir aquí con usted a recibir esa sanación. Este, se me quedó paralizado mi estómago. Estoy comiendo pero con medicamento para que me dijera la comida. Como y se me queda toda atrapada. Y pues me dijo la doctora que está paralizado mi estómago y que mi estómago se desconectó de mi cerebro. Y entonces yo pienso que estoy tratando de yo misma darme ese esfuerzo con el poder de Dios para poder comer bien y también se me, los riñones se me paralizaron. ¿Tienes diálisis? Gracias a Dios no me hicieron diálisis, sino que mis riñones están sanos, simplemente se paralizaron. Es lo que me dijeron los doctores. ¿Y no ves de un ojo? Y no veía de los dos. ¿No veías de los dos? Este me lo inyectaron y este todavía tengo, todavía tengo que ir el siguiente lunes para ver si me ponen inyecciones también o los burros. Pues vas a estar re bien. Tú eres un milagro, Juanita. Sí, no veía nada. Sentía que me caía. Me levantaba de la cama cinco o diez minutos y a la cama otra vez por tres meses. Antes de venir aquí, una semana antes, yo me empecé a sentir. ¿Estás llorando? Porque he sufrido mucho, padre, y yo quiero darle gracias a Dios que él me dio otra oportunidad más. Con esto es una tercera oportunidad que Dios me da. Algo tiene para mí más adelante. He sufrido violencia doméstica. ¿También te pegaba a tu marido? Sí, sobreviví a unos golpes que él me dio y embarazada de una de mis hijas. Y también tuve una cirugía en mi corazón. Tengo un relleno en mi corazón. Tú has sufrido mucho. Desde los quince años, padre, que el papá de mis hijos me robó hasta que pude separarme. Él te robó de la casa. A los quince años. ¿Y te violaba? Sí. Ay, Dios. A fuerza me hacía lo que él quería y pues me golpeaba. Metía mujeres a la casa y yo tenía que darles de comer. Muchas cosas que pasaban. Tú has sufrido mucho. Sufrí mucho. Tengo apenas desde el dos mil once que me dio la última golpiza. De ahí me separé con el poder y ayuda de una de mis hijas. Entonces, él me maldijo. Me dijo que me iba a ir muy mal. Que nadie me iba a tener a mi lado. Un hombre me iba a buscar porque yo no me lo merecía. ¿Pero tienes un hombre ahorita? No, padre. Pues pronto vas a encontrar uno. No te preocupes. Ojalá y Dios quiera. Que te valoren. Sí. Porque eres muy bonita, ¿sabes? Gracias, padre. Y más me encantan tus aretes. Gracias, padre. También padres. Sí, padre, gracias. ¿De dónde te las compraste? ¿En una pulga? No, padre, en la Walmart. Ah, en la Walmart. ¿Así venden en la Walmart? Sí, bien corrientitos. Ahí los alabé. A mucha gente les gusta. Ah, me encantan. Padre, y pues... Te ves muy chula. Me río mucho cuando esté cuando baila la chona. Ah. Ah, eres de las mías. Sí, padre. Ah, pues me da tanto gusto que hayas venido. También, pues a mí me cerraron las puertas en la iglesia católica por divorciarme. Yo fui una de las personas que más ayudé a la iglesia católica en vender tamales para reunir ahí para su iglesia y todo. Pero sí. A lo que me cerraron las puertas. Pero sí ese hombre te... Por eso no voy a ninguna iglesia. Ah, mi vida. Por eso quise venir hasta aquí con usted. Ah, lo siento mucho. Tú sabes que muchas veces pues no entienden los sacerdotes o otros en la iglesia. Son muy cerrados. Sí. No, a ti te robó ese hombre. Tú tenías 15 años. Y te maltrataba. Tú no tenías ninguna... Todo el tiempo me maltrató. Tú no tenías ninguna obligación de mantenerte en esa relación, amor. No. Yo estoy súper orgulloso de ti que te separaste y que te divorciaste. Pues gracias a una hija, pero también me la tiene amenazada. Me la amenazó. Ah. Pero pues aquí la estamos luchando a este... A lo más que Dios nos pueda ayudar. No, vas a salir adelante. Y luego tienes otra cadenita. ¿De cuál santita? Esta me la regaló mi hija. Es de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima. Ah, qué bonito. ¿Sabes? No. Así como Juanita, hay muchas mujeres que se mantienen en relaciones abusivas. Y piensan que eso es de Dios porque les han dicho en la iglesia. No, no te puedes divorciar. El divorcio no es permitido. Pero tampoco es permitido ser abusado. Tengo una costilla quebrada de él. ¿Te quebró una costilla? Tengo la costilla quebrada. Ay, Dios. Tengo la rodilla atropellada con una de sus trocas. Ah. Sí. Lo siento mucho, Juanita. De parte es mi alma, mi amor. Sí, tengo dos cirugías en la espalda que me hicieron después de que me aventó para atrás. Yo creo algo se me enterró y se me hicieron unas bolas atrás en la espalda. Ah. Y tengo dos cirugías en la espalda. Con razón te pegó esto. Dos cirugías en el estómago. Y la de la costilla, pues me dicen que si me da mucho dolor todavía me pueden operar. Pero si no tengo dolor me la van a dejar así. Y así la tengo ya por veinte y tantos años. Ay, mi hijita. Sí. Pues te voy a llevar en mi corazón de hoy en adelante, ¿sabes eso? Sí, gracias, padre. Que vas a vivir siempre en mi corazón y no pagas renta. Gracias, padre. ¿Sabes? Te amo mucho. Gracias, padre. Oh, eres lo máximo. Gracias. Sí. Me gustan las suscriptoras. Y sabes, cuando yo te amo mucho, eso significa que Dios te ama mucho. Dios me ama. Gracias, padre. Y no importa lo que te dijeron en la iglesia católica, no la que sea, porque esa gente es mala, muy mala. La gente es muy mala y más los más persinados que se dan golpes de pecho, ¿no? Sí. A una mujer así de sufrida que un hombre la robó de la casa, la golpeaba, la... maltrataba, ¿no? Y así no quieren que se quede en una relación tóxica, abusiva. ¿Se imaginan ustedes? Tú no tienes ninguna obligación de quedarte en una relación de abuso. Si estás en una relación abusiva, salte, haz todo lo posible para salirte y no escuches a toda esa gente de la religión que a huevo quieren que te quedes en una relación así y te maltratan golpeándote con la Biblia. Si la vida ya la ha golpeado demasiado a Juanita y luego esa gente de la religión la golpearon a ella con la Biblia, con las reglas religiosas. Dios, yo estoy súper, súper orgulloso de ti, de que te divorciaste, que te saliste y con la ayuda de Dios te va a devolver la vista bien pronto. No, agarraste mi paquete ahorita, yo te vi. Sí, me agarré tres paquetes. Ah, fabuloso. Te vas a untar y vas a ver, todo va a estar re bien. Yo ya te... Primero Dios. Te desee, te oré, vas a salir adelante. Tú eres una luchadora. ¿Sabes qué significa la palabra María? ¿María? Ajá. La mujer que lucha. La madre de Dios que luchó por su hijo. Exacto. María es la luchadora y tú eres igual, una luchadora. Sí, padre. Gracias. No, y vas a estar re bien. Primero Dios, padre. Sí. Amén. No, bendito Dios. Entonces tú no puedes comer. Como y se me queda la comida atrapada. ¿Y cómo la pasas? Me dan unas pastillas para que me vaya disolviendo y echándome lo que como. Ah, pero te ves bien. No te ves desnutrida. No, gracias a Dios que no, porque yo trataba de comer, trataba de comer, pero se me quedaba... Tenía un estómago como si estuviera embarazada. Ay, Dios. Sí. ¿Y te pintas el pelo sola o alguien más? No, tengo que ir a que me lo pinta. Ah, ¿te lo pintan bien? Cuando tengo mi hija, me regala dinero para ir, porque de ahorita no trabajo tampoco. Ah. No estoy trabajando ahorita por este tiempo. No, pues bendito Dios. Bendito Dios. Sí, padre. Gracias. No, bendito, bendito sea Dios. No, estoy, estoy re feliz, no, de que hayas venido. Gracias, padre. No, miren, Jesucristo dijo, el divorcio es malo a menos que no te casaste bien. Y cuando un hombre te roba de la casa a los 15 años, sin tu voluntad, ese no es un matrimonio. Y luego me casaron por la iglesia y por el civil. ¿Te casaron por la iglesia? Sí, para que no dijera la gente que él me rogó, que el papá no quedara mal, porque el papá era una persona que está mucho en la iglesia. Y ellos querían estar como representando que son bien una familia, este, católica, este, como le dijera, una familia que no comete ningún error ni nada, que todo en su familia está bien. Ay, qué poca madre, ¿no? Y uno de los hermanos está en, en No Maja, Nebraska, es, es este... No, pues no digas el nombre de la iglesia, no quiero saber, ¿ok? No, porque se dice el, no, el pecado, pero no el pecador, ¿ok? Se dice que suenan las campanas, pero no donde, ¿ok? Sí. Sí, mejor no digas donde. Sí. Pero eso pasa mucho, ¿no? Sí. Porque las personas se basan en reglas, ¿no? Te divorciaste, ¿sabes? Pero no se ponen a escuchar a las personas. Hay sacerdotes que viven de reglas, pastores que viven de reglas. Sí. No escuchan a la gente, ¿ok? Hay que escuchar a las personas y a su dolor, ¿ok? Porque no todo es blanco y negro en la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que van a votar a Juanita de la iglesia, no, ponerla fuera? Una mujer así, golpeada, maltratada, abusada por un hombre que la robó a los 15 años, solo porque la regla dice, ¡no te debes de divorciar! Si tú no estuviste en un matrimonio válido, ese matrimonio en el que tú estuviste eras inválido, ¿no? Se puede anular así. Incluso el papel de la presidencia ahí decía que era inválido. Exacto. Porque tú tenías 15 años. Eso no puedes entrar a un matrimonio. Sí, decía inválido. Pero esa gente no pone atención en eso, solamente en las reglas religiosas. Eso le da rabia a Dios. No ver al ser humano, el corazón, el sufrimiento. Mira, no, miren ustedes lo sufrida que es esta señora, Juanita. ¿Quién está orando por ella? ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Porque eso pasa mucho en la iglesia, ¿no? En muchos hogares pasa esto que... Los juzgan a ustedes, los votan. No hay misericordia. No hay. Y a veces uno va a la iglesia y piensa que todo está bien, pero llegas a tu casa y tu casa te encierras en un mundo oscuro donde pasan muchas cosas que a veces los sacerdotes ni lo saben ni por qué se va a confesar uno. O la persona a veces confiesa cosas que no son y así nos llevan en la iglesia católica. Así, como cosas como que en un mundo oscuro y a la vez en la luz. Pero son cosas que quedan tapadas atrás de uno porque no puede uno hablar de lo que uno está viviendo. No, y yo quiero que todos me escuchen. Todos ustedes me escuchen. Escuchen bien lo que les voy a decir. Tú no tienes ninguna obligación de mantenerte en una relación tóxica e abusiva. Eso no es de Dios. Salte. Pero me casé por la iglesia. Dios no te quiere abusado o abusada. Porque también hay hombres abusados por mujeres. Hay mujeres abusadoras. Yo tengo hombres que vienen aquí conmigo que no me dejan ponerlos obviamente en el Facebook pero hablan conmigo de cómo las maltratan las mujeres. Porque las mujeres también pueden ser bien. ¿No? Tú no tienes ninguna obligación de someterte a ser abusado. En nombre de Dios menos. Dios no te hizo para sufrir. Tienes una sola vida y la debes de vivir feliz. Dios te llamó a vivir la vida feliz. Viva tu vida. Esa gente de la religión vive de apariencias. ¿Qué va a decir la gente? Por eso te obligaron esos papás de él a que te casaras. Porque ¿qué va a decir la gente? Nosotros estamos bien casados. Ay, comulgamos. Nos confesamos. Estamos bien. Y a puertas cerradas, ¿qué hacen? Yo sé porque yo he confesado a esa gente persinada que viven de apariencias, que se dan golpes de pecho y dicen a quién, a quién tingo, a quién tingo, a quién tingo. En vez de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, dicen a quién tingo, a quién tingo, a quién tingo. Y andan molestingando. Como ahorita muchos se están metiendo aquí a comentar cosas re feas de mí. Están molestingando. Por eso ustedes deberían de saturar este video con comentarios buenos, ¿eh? De estos molestingantes. ¿Eh? Me dan, me dan cosas. Hay mucha gente tan mala que no tienen corazón para el sufrimiento humano. Todo para... Su religión está en su dedo. Sí, padre. Su fe está en su dedo. Sí. De señalar. A señalar. Y te señalaron a ti. Te dijeron, eres una mujer divorciada. ¡Sálte de esta iglesia! Sí. ¿Eh? Qué feo. ¿Eso no es de Dios? Me dejaron en la calle sin dinero y sin nada. Y, pues, supuestamente, cuando tú ayudas a una iglesia católica, ellos te van a apoyar en algo así. Sí, y a mí nunca me pudieron ayudar. ¿Ibas? No, que no te podemos ayudar. El motivo, no sabíamos. Pero ya es el caso de que era divorciada. Pero, ay, Dios. ¿Cómo juzgan a las personas? Ustedes no dejen eso. Yo tengo a muchísimas personas que vienen aquí a mi parroquia de la Divina Misericordia que son personas divorciadas, son bienvenidos, y yo les ayudo a anular sus matrimonios. Tenemos nosotros un tribunal de la diócesis a la que pertenezco yo en la Iglesia Católica Polaca. Examinamos los matrimonios y, si se puede, anulamos los matrimonios y se vuelvan a casar. Como en tu caso sería fácil anular tu matrimonio. Sí, tengo mi acta de matrimonio en la Iglesia, pero no está anulado. Pero es inválido. Te lo digo. No solo ocupamos que un obispo declare eso inválido y ¡sas! No te puedes volver a casar y rehacer tu vida. Mira, eres joven. ¿Cuántos años tienes? ¿Unos treinta y cinco? No, padre, tengo cincuenta y tres años. ¿Qué? Dios me rejuveneció. Te ves re bien. Dios me rejuveneció porque Él quiere, yo creo que tenga una oportunidad más. Sí, pronto te va a llegar uno y hasta más joven. Estaba yo bien acabada. No, te ves re bien. Rejuveneció, gracias a Dios. Nadie me lo cree, pero yo sé que Dios me dio esa oportunidad de rejuvenecer para algo que tiene más adelante. Sí, pronto te va a llegar un hombre y vas a tener tu juventud de nuevo. Vas a ver. Padre, gracias a Dios. Lo que no experimentaste cuando tenías quince, lo vas a experimentar a los cincuenta y cinco. Vas a ver. Pero Dios, padre. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres mujeres y un hijo. Ay, qué bonito. Este muchacho. No, sí. Muy bueno. Sí. Fabuloso. Ay, qué bonito. Ah, fabuloso. No, mire, una persona aquí te está juzgando. Dice que tienes arretes muy caros. Una señora que se llama Mari Castillo. No. No, los aretes costaron cincuenta centavos en la Guárbar. Ya ves. Ya tengo muchos años con ellos. Una que se metió aquí, juzgona. Sí. No, yo no tengo nada caro. No. Ya ves cómo es la gente de juzgona. Juzgan de apariencias. No ven adentro, pero juzgan. Sí, estos aretes son de la Walmart. Ah. Ya ves. Tengo muchos años ya con ellos. Nomás te vio y te juzgó. Así como esta señora que se metió aquí a juzgarte, hay muchos. Sí, sí, me han juzgado todo el tiempo, pero a mí no me importa. ¿Qué te vale qué? ¿Qué dice el padre? Se me desvala todo. No te bañas en aceite bendecido, exorcizado, para que te vale y se te resbale. Para que te resbale todo. Y gente así, hocicona, que hablen. Sí, que hablen y pues yo como quiera estoy de frente, no estoy atrás. Atrás no escucho. Pero viste cómo te juzgó. Sí. ¿Aquí? Sí, padre. ¿No? Se metió. ¿Lo vas a ver después? ¿Ven ustedes? Sí, yo veo. ¿No? Después lo puedes ver cómo se metió aquí a juzgarte. Sí, padre. ¿No? Aquí. No, es Mary Castillo. Pero ella tiene arretes muy caros. Tienes de todo. ¿Ya ves cómo te juzgó? Sí. Gente juzgona. ¿No? Mucha gente tiene su boca conectada, ¿sabes a dónde? Si tengo es porque yo trabajé y lo gané. Exacto. Con mi tiempo. No los robaste. No. ¿No? ¿Y a ti qué te importa si los tenía de oro? ¿Ah? ¿Qué te importa? Quisiera unos de oro. ¿Se los compraste? ¿Te los robó? ¿Ah? Me da, me da cosa esa gente, ¿sabes? Sí. En vez de decir felicidades, que te ves re bien, hermosa, aunque te dio, derrame cerebral, estás saliendo adelante, se ponen a juzgar. Sí. Y a tirar caca, para no decir otra cosa. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué son así de malos muchos? ¿Por qué no celebran? Que la gente se ve re bien. ¿Ah? ¿Por qué nos tiramos? En vez de levantarnos, nos tiramos. ¿Por qué se tiran ustedes? ¿Ah? ¿Por qué son así? Yo estoy en sus vidas para levantarlos, no para tirarles a ustedes. ¿Ah? Y los llamo a que dejen ustedes de juzgar. Y a bendecir. No a maldecir. ¿Ah? ¿Qué piensen de todo eso? ¿Ah? Dice Corita Lupita Mercado, dice, señora, usted sea feliz y mande a la gente a la China. ¡Eso! ¡Eres de las mías! ¡Eso! Exactamente. Dice Ninfa. Es muy guapa. Dios la bendiga. ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios la bendiga igualmente. Sabia, dice, felicidades. Se ve bien la señora, muy joven. A ver, nos saturen ahorita ustedes con comentarios re buenos para Juanita. ¿No? Y compartan ahorita, ahorita compartiendo también para que más personas vean lo valiente que es Juanita. Ella quería que yo grabara este video para pedirles sus oraciones, sus ánimos, no que la juzgaran ustedes por aretes. Sí, porque tengo tres semanas que me he sentido bien, pero estuve tres meses con esto que no podía comer, no me podía levantar de la cama, cocinaba un ratito y apagaba la estufa y me iba a acostar. Y por eso fue que vine hasta aquí, porque quería conocerlo a usted, Padre. Querías ánimo. Ánimo, sí. Y eso es lo que te estamos dando todos, ¿ok? No, no más la gente mala o psicona que tienen su boca conectada al fundillo y hablan pura caca, no, a esas personas no las ponemos atención. Saturamos este video con buenos comentarios. El mal se vence con el bien. Con el bien. Ah, entonces saturamos, no, saturamos, saturamos buenos comentarios, positivos y compartiendo para levantarle el ánimo a Juanita, que ha pasado por mucho. Igual que ella no se está dejando, tú tampoco te vas a dejar. ¿Qué les dirías a todas las personas que están en la misma situación que tú, desanimados? Que luchen por estar bien, que busquen ayudas y en un lado les cierran las puertas, que busquen ayuda, no importa la religión, no importa el lugar, el chiste de salir de ahí. Exacto, salir adelante. Principalmente ir a las autoridades y reportar lo que uno está viviendo. Sí, reportar los abusos. Vayan a la policía. No reporten en la iglesia porque en la iglesia no les van a ayudar. Vayan a la policía. Vayan a la policía, ustedes. No en la iglesia. Yo sé mucho. Las personas en la iglesia critican. Sí, en la iglesia no van a ayudarnos, nos van a echar para el hoyo más pronto. Lo que te hicieron a ti. Sí, yo hasta tenía miedo ya de ir a las iglesias y todavía no voy a las iglesias. No, pues sí, mira, no tienes que ir, ¿ok? Si no te sientes así para ir, es mejor no... Yo hago mi oración, canto en mi casa y cuando estoy contenta yo le doy gracias a Dios de que Él está conmigo porque yo sé que Él me ha dado oportunidades. ¿Sabes? Sí. Hay iglesias muy buenas, hay pastores buenos, hay sacerdotes buenos. No todos los sacerdotes o pastores son así, vividores o abusadores o ladrones, ¿ok? Hay de todo, como hay buenos médicos, buenos doctores, también hay malos, hay buenos abogados, hay malos abogados. Sí. Hay de todo en la vida. Sí, en la vida hay de todo. No podemos juzgar a todos por los actos de pocos. Sí, así es. ¿Y por qué lloras, Juanita? Pues de gusto, de alegría, que pues me dicen que estoy joven. Sí, ya ves. Ah, ¿cómo la están levantando? ¿Ven ustedes? ¿No? Eso tenemos que hacer en la vida. ¿Están aprendiendo de mí algo? Ustedes que así tenemos que ser, levantándonos los ánimos. ¿Ven lo que ella dijo? Que le dicen que se siente bien ella. Porque le decimos que se ve joven. Y si te ves, no tienes arrugaditas ni nada. ¿Te has hecho algo? No, padre. No, pues te ves re bien. Lo que sí es mucho ejercicio, como fruta y verdura. Mira, te estoy acercando para que vean. No tienes arrugas ni nada. ¿Te ves de 38, 35? De los tres que me tomo, las bolsitas me las pongo frizadas, las frizo y me las pongo en la cara. ¿O debidas? Sí. Ah, ¿te pones manteca en la cara? No. ¿No? No, ni me pongo cremas casi. Yo hago una crema de yogur con miel. Ah. Y gotitas de limón y es lo que me pongo. Ay, te ves re bien. Es lo único que uso. Te van a salir muchos pretendientes. Ojalá y Dios quiera y me salga uno por ahí que me saque adelante. Sí. Porque todavía estoy en que, pues, nunca voy a encontrar a nadie. No, sí vas a encontrar bien pronto. Eres muy, muy guapa. Gracias, padre. Muy bonita. Muy becha. Pronto te va a salir un hombre. Gracias, padre. Que te va, no, te va, no. Yo también hago videos de TikTok y hago videos de comida o fotos de comida en Facebook. Ay, qué bonito. Qué bonito. No, bendito Dios. Lo más, mira, aquí dice Elda. No, yo estoy leyendo todos los comentarios. Lo más triste es que una mujer criticando y juzgando a otra mujer, qué pena. Pero usted, Juanita, ni en cuenta. Usted vale mucho. Que Dios la bendiga. Saludos. Desde Yucatán, México. Y a ver, ¿y tú de dónde eres? Yo soy del estado de Hidalgo, México. De Hidalgo eres. Saludos. ¿Quién se conecta de Hidalgo? Comenten, comenten. Pero ya tengo muchos años acá. Muchos te están diciendo que te ven. ¿Muchos años ya llevas acá en Estados Unidos? Unos 26, 27 años más o menos. Oh, ¿de veras? Sí. No, mucha gente está comentando re bien, ¿ok? Gracias. Glenda. Que Dios los bendiga. De Ecuador, ¿no? Fabuloso. Fabuloso. Muchos están diciendo que no hagas caso. Fabuloso, fabuloso. No, yo no hago caso. Yo brinco la riata, yo salto, yo corro con mis nietos, yo juego con ellos, yo los cuido. Yo canto también. Ay, ¿sí? Sí. De veras, ¿qué cantas? Carioque. Oh, sí. ¿Y cuál es tu canción favorita? Varias, pero no me las sé bien ahorita. Ah. Siendo que tengo que estar viendo el karaoke. Ah, ok. Como Tristes Recuerdos. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Juan Gabriel? Todos, todos, o sea, yo canto de, me gusta seguir la música de todos, menos los corridos pesados que les dicen. ¿Italia? Italia también. Ay. Sí. Gloria Trevi, como sufrió y salió adelante también. Las canciones. Tú me hiciste sentir que no valía. ¿Y mis lágrimas? ¿Conoces eso? No. Ah, ok. No, no. ¿Ustedes conocen esa canción? Y no. Ah, fabuloso. No, fabuloso, fabuloso. Pues compartan, compartan. Ahorita, llegando y compartiendo. ¿Dónde está? Hello, hello. Llegando y compartiendo. Hello, hello. Hello, hello. Llegando y compartiendo. El libro abierto se dice así. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. Me importas tú. No, cantas tan precioso. Cantas tan precioso. Canto varias. Ah, fabuloso. Y también de tantos golpes se me olvidan las cosas. Entonces tengo que ir viendo la letra para... Porque te golpeaba mucho ese hombre. Por eso también a lo mejor te dio este derrame cerebral. Sí, pues dicen que puedo tener algún tumor o algo, pero chequearon bien y no, gracias a Dios, no me encontraron nada. Ay, tú eres una guerrera, ¿sabes? Sí, gracias. Me llegas mucho. Gracias, padre. No, me quito mi sombrero en frente de personas como tú. Yo he duchado para mis hijos, de su papá no recibieron dinero. Yo, la que he trabajado, en México vendía tortillas, vendía comida en los autobuses. Oh. Me subía a los autobuses a vender comida. Aquí vendía yo, este, tortas, pasteles, flames, gente que me conoce, pues de eso mantuve a mis hijos. Ay, me llegas, ¿sabes? Me llegas. Eres una luchadora, eres de las mías. ¿No? Y luego para ser maltratada por la iglesia. Y trabajé en la iglesia católica, limpiando la casa, lavando ropa del padre, limpiándole la cocina, limpiándole la escuela. Y después te votaron. Y después me votaron. Porque te divorciaste. Ay, Dios. Y también trabajé en una tienda de segunda y trabajé también en un motel. Tenía tres trabajos juntos para poder salir adelante. Ay, Dios. Y ya de ahí, ya entré a trabajar a mi otro trabajo. Duré seis años y medio trabajando ahí. Pues qué triste, pues. Mira, mira, Juanita. En el nombre de la iglesia, ¿no? Yo te pido mucho perdón. Te quiero pedir perdón. Gracias, padre. ¿Sabes? Gracias. En el nombre de Dios. Gracias. Te pido perdón, Juanita. Yo sé que él... Que perdones a ese padre, a ese sacerdote. Sí, todo está perdonado. Yo no guardé rencor en nada. Por eso yo pienso que Dios me tiene así. Sí. Dios me devolvió la salud. Dios me ha devuelto la juventud y principalmente lo que a mí me gusta hacer, que es cantar. Y quiero seguir haciendo eso. Ah, bendito Dios. No, pues. Y en el nombre, en el nombre de la iglesia, en el nombre de Dios, les pido yo a todos ustedes, perdón. Porque muchos de ustedes han pasado por todo esto también, de ser juzgados, maltratados, en la iglesia, por manos de sacerdotes, obispos, y de la gente que sirve en las iglesias. Les pido mucho perdón a ustedes. Me da mucha tristeza. A mí también me han hecho muchas barbaridades. Y no guardo rencor en contra de nadie. Y los bendigo siempre. Les mando besos a todos mis enemigos que me han maltratado mucho también, ¿sabes? También, Padre, sí. Y me han querido destruir la vida. Querían que yo me suicidara. Sí, es lo que también tratan de hacer conmigo, pero no. Es que la gente de la religión es muy mala. Sí. Por eso yo soy de Jesucristo. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Él. Toda la gloria. Compartan ustedes para que Juanita vea, ¿no? Que este video se haga, ¿no? Por todos lados. Para que todos la vean y pidan por ella, ¿no? Y compartan el ánimo que tiene ella, ¿ok? Llegando y compartiendo. Hello, hello. Y comentando. Saturen, saturen con muchos comentarios, ¿ok? ¿No? Que Dios los bendiga. Aquí los espero todo este fin de semana. ¡Gracias!